El otro día estuve en una parcela y nada, estuve el primer día y bueno, estaba todo muy sucio, estaba todo muy desordenado, ¿no? Y me estuve paseando por ahí y me puse unas chancletas de estas, pues como el de plan de la jungla, ¿sabes? De estas de goma, ¿no? Hacía calor y digo, oye, no me voy a poner aquí. Y el primer día bien, el segundo día bien y el tercero no te lo vas a creer, el tercero me clavé un clavo en la pierna que me tuvieron que llevar al hospital y esto me ha pasado hace una semana, o sea que por lo de la tercera, yo ya estaba confiado, aquí no hay nada. Lo tengo comprobado. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector, soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero, ¿estás listo? ¡Comenzamos! Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues empezamos como siempre. Primera pregunta, pregunta digamos clásica en este podcast. Cuéntame un poco sobre ti. ¿Quién es Javier? Cuéntame un poco sobre tu trayectoria. ¿Qué tal? Mira, bueno, yo soy Javier, soy ingeniero de camino, soy el responsable de proyectos aquí en Sismo Spain desde hace 10 años, que es este sistema de construcción. Y bueno, mi trayectoria un poco desde que acabé la carrera de ingeniero de camino ha sido siempre trabajando en edificación residencial. A pesar de ser ingeniero de camino, siempre me he dedicado a lo que es el cálculo de estructura, automotora, estudio de arquitectura y un poco gestión de proyectos. A partir de ahí, hace 10 años, pues comenzamos aquí en Sismo Spain, un poco desarrollando el sistema Sismo, que es un sistema belga, desarrollándolo aquí en toda España. Y a partir de ahí, pues llevo todo lo que es la gestión de clientes, el desarrollo de los proyectos, el estudio, la presentación a arquitectos, darlo a conocer a promotores, a clientes particulares, etc. Qué interesante. Bueno, ingeniero de caminos, como mi hermano, bueno, como uno de mis hermanos, que es también ingeniero de caminos, me acuerdo en casa cuando hablábamos, ¿no? Porque yo soy arquitecto de formación, ¿no? Cuando hablábamos, oye, el arquitecto se encarga de calcular las estructuras de edificación y el ingeniero de puentes, no sé qué. Esto realmente no es así, como podéis ver aquí, como podéis escuchar, los ingenieros también os dedicáis también a la parte residencial, hacer cálculo, que es más el sistema europeo también, ¿no? Sí, yo creo que un poco aquí, es verdad que hace muchos años, yo durante la carrera, de hecho, era lo que realmente se hablaba y lo que había más en el mercado. Pero yo creo que luego, bueno, probablemente después de la crisis fuerte, más todavía, el ingeniero de caminos se ha dispersado mucho en su profesionalidad. Y hay mucho que ha acabado en edificación. Y también yo creo que el arquitecto se ha especializado más en diseño y ha dejado más aparcado, como tú dices, como pasa en otros países de Europa, todo lo que son instalaciones, cálculo de estructura y las diferentes partes del proyecto, enfocándose más a lo que es el diseño en sí y olvidando un poco, o dejándolo de lado, dejándolo a otros profesionales, como pasa en casi todos los países, realmente. El hecho del cálculo de estructura de los arquitectos es algo casi más que en España, que en el resto de Europa, por ejemplo, no se ve. Y efectivamente, pues sí, ahora cada vez y cada vez más es así, ¿no? Se ha dividido un poco esta dedicación de cada profesional. Sí, sí, nos estamos un poco especializando todos. Cuéntame, venga, Sismo Spain, me has dicho que la tecnología es una tecnología belga. Entonces, cuéntame un poco sobre vosotros. Lleváis 10 años en España. Bueno, la empresa, digo yo que es española esta empresa, ¿no? Sismo Spain, ¿no? Claro, o sea, Sismo Spain, digamos, nosotros somos una empresa española fundada por gente de aquí de Marbella, con una familia que se ha dedicado toda la vida a la construcción y a la promoción de viviendas aquí en la Costa del Sol. Y ellos, bueno, buscaron en un momento dado un sistema de construcción diferente, que pudiera aportar calidad y rapidez al mercado. Es verdad que era un momento, bueno, pues 2011, finales de 2011, principios de 2012, un momento en el que la crisis estaba prácticamente en su máximo punto y donde había muy poco trabajo y donde se buscaba también destacar de alguna manera. Entonces, bueno, buscaron varios sistemas y dentro de los sistemas industrializados, o como tú bien has dicho, preindustrializados, porque realmente hay una parte de prefabricación, ¿no? Y luego hay una parte de ejecución en obra del sistema, que como tú bien has comentado es una patente belga de finales de los años 80, que ha ido implementándose y desarrollándose y sobre todo mejorando a nivel de ejecución. A nivel de materiales son los mismos materiales, porque al final, como ahora comentaremos, pues son el acero albanizado y diferentes tipos de aislamiento, lo que se utiliza al final como base de lo que son los paneles y lo que sirve como base del sistema constructivo. Y a partir de ahí, es verdad que el sistema sí tiene esos materiales que llevamos los últimos años utilizándose en el mundo de la construcción, pero sí ha ido mejorando lo que es la implementación y la ejecución, que lo hace más rápido y más práctico y sobre todo cuidando detalles que en la construcción actual, pues son muy importantes. Eso sería un poco el origen, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros empezamos, pues ya te digo, en un momento de mercado muy complicado y empezamos un poco a crear aquí en la costa una serie de clientes fijos y a ir creciendo poquito a poco para ampliar todo nuestro foco dentro de la península. Ahora también estamos abriendo fuera de la península, lo que son las islas, incluso en otros países de África y Sudamérica, donde también se está empezando, aunque ya se lleva también muchos años, pero a tener un poquito más de ganas de conocer este tipo de sistema o de sacarle partido, ¿no? Porque quizá conocerlo sí lo conocen, pero sí de sacarle un beneficio, una rentabilidad. Bueno, en este momento todos os estaréis preguntando, bueno, ¿y este sistema en qué consiste realmente, no? Porque ya, pues nos estamos introduciendo un poco, ¿no? Javier nos está metiendo en el mundo, pues un poco de sismo, de cómo se están expandiendo, pero realmente ¿en qué consiste este sistema? Cuéntame un poco, Javier, ¿en qué consiste? Mira, el sistema, digamos que podemos dividirlo en dos partes. Una parte la que serían, lo que serían los paneles dedicados a muros, ¿vale? Y en otra parte lo que serían los forjados, elementos verticales y elementos horizontales. Por un lado, los elementos verticales, pues pueden ser muros que pueden ser dedicados a cerramiento, a tabiquería, muros interiores, muros de separación de vivienda o muros de carga, muros de sótano, cualquier elemento de construcción vertical, ¿vale? A partir de ahí lo que nosotros hacemos es muy sencillo, es un encofrao perdido. Como le decimos muchas veces a los clientes particulares, es un poco un molde, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un molde, imagínate, pues hacemos una vivienda ni familiar, y esa vivienda ni familiar, pues hacemos lo que es el molde del cerramiento, con los huecos de las puertas, las ventanas, el hueco del canto desforjado, evitando todo lo que son puentes térmicos, esquinas, encuentros, etc. Todo eso se hace haciendo un encofrao que lleva aislamiento en ambas caras, y así pues conseguimos que la eficiencia energética sea mejor todavía. O sea, que un momento, un momento, un momento, esto es entonces un molde, perdona que te interrumpa, un molde que es de aislamiento, de mallazo, o sea, ¿en qué se compone este molde? Pues exactamente, hacemos por un lado lo que es la malla tridimensional, que es una malla de acero galvanizado, ¿vale?, que tiene numerosos puntos, es una especie de jaula, ¿no?, como mucha gente le llama, y en esa jaula, pues se ubica lo que es el aislamiento interior y exterior, que forma un encofrao que, dependiendo de la zona climática o de la necesidad de certificado energético diferente, pues lleva más aislamiento o menos para conseguir los valores térmicos que se desea en cada caso. De esa manera, hacemos ese encofrao, que se hace por fiestas, obviamente, pero que se hace en el total, pues ya sea un cerramiento o de cualquier tipo de muro, con los huecos de las puertas, con las ambas, los inceles, con detalles de persiana, etcétera, lo que es un molde completo que queda preparado desde aquí, desde la fábrica. Todo eso, además, se hace a medida de cada proyecto, es decir, no tenemos un stock de material, sino que nosotros trabajamos a medida de cada proyecto, dentro de una pequeña modulación, ¿vale? Esa modulación es de 15 en vertical y de 10 en horizontal, 10 centímetros, ¿vale? 15 centímetros y 10 centímetros, ¿vale? O sea, que ese sería el juego. Claro, que es un poco la distribución de esa malla tridimensional y es la que nos permite jugar un poco con esa modulación. En cualquier caso, el sistema puede hacer cualquier tipo de medida, ¿qué pasa? Que si lo haces dentro de esa modulación, pues va a ser, va a haber menos desperdicio, material y, consecuentemente, pues va a ser más económico lo que es la producción de esos paneles. Una vez que esos paneles, bueno, imagínate que nos mandan los planos, nosotros hacemos en tres dimensiones con un software que tenemos particular, con un software tipo Revit, ¿no? Al final, porque el tipo Revit es lo que ahora mismo utiliza gran parte de los proyectistas para realizar los proyectos. Hacemos el molde en tres dimensiones, lo generamos en el software que tenemos y empezamos lo que es la producción. La producción, pues como te he comentado, pues la de acero galvanizado y el aislamiento, que no lo hemos hablado, pero normalmente lo que utilizamos es polistireno expandido, ¿vale? Polistireno expandido, que es lo que todo el mundo conoce, ha conocido todavía como el Porsche, para encendernos. Y nosotros, bueno, en concreto utilizamos un polistireno con grafito que mejora todo lo que es la conductividad térmica y mejora todos estos valores de aislamiento, ¿vale? Para conseguir, sobre todo, una transmitancia menor y que, bueno, que al final, combinado con el resto de elementos, pues mejore lo que es el certificado energético de la vivienda. Todo eso se fabrica aquí en la fábrica, en medida, queda preparado, además, etiquetado con un número, en un planito muy sencillo, ese planito y esos paneles se mandan a obra y se monta, ¿vale? En la obra, pues, se monta muy fácilmente, muy rápido y se rellena con lo que sería el acero estructural y el hormigón, ¿vale? Ese molde que tenemos, pues, al final se convierte en una estructura de hormigón armado que tiene aislamiento en las dos caras. Por el exterior, entonces el aislamiento nos quedaría en las caras exteriores siempre, ¿no? Este aislamiento. Correcto. Y luego, a posteriores, pues, ya puedes trabajar lo que son las instalaciones, de agua caliente, de sanitaria, de tema sanitario o electricidad, lo que sea, lo puedes trabajar tanto en la capa interior como trasdotándolo como… La ventaja del sistema a la hora de la ejecución, pues, es que estás haciendo al mismo tiempo el cerramiento y la estructura, ¿vale? Con lo cual estás consiguiendo reducir todos esos plazos que suelen ser desde que se hace esos pilares de estructura tradicionales y se cierra, bueno, pues, si hacemos la capuchina tradicional, pues, se hace la capuchina, la capa exterior, se pone el aislamiento y se hace la capa interior, pues, todo ese plazo lo reduces en uno solo, en un montaje y uno en un hormigonado. Desde ese momento, pues, ha reducido el plazo, pues, aproximadamente un 40% con respecto al sistema tradicional en esa fase, ¿vale? Esta sería un poco la parte de muros, ¿vale? Del sistema, que era lo que te comentaba una de las facetas, que realmente, además, donde somos más competitivos, sobre todo por eso, por esa reducción de plazo y por esa facilidad de ejecución, ¿vale? Luego, en la parte de forjados, que era la otra parte que te comentaba, pues, tenemos forjados aligerados y aislados, como hay otros en el mercado, ¿vale? Ahí sí tenemos más competencia en cuanto a forjados similares. Nosotros lo que tenemos es un forjado muy sencillo, que es una plancha de aislamiento, que en este caso también es polifireno pandido, que lleva luego unos casetones ensartados con diferentes dimensiones. Con ese casetón, pues, ya puede hacer un forjado reticular o unidireccional. Ese casetón también es de polifireno pandido, es decir, también es aligerado. ¿Qué te permite esto? Pues, reducir, sobre todo, peso propio, ¿vale? Esa reducción de peso propio te va a lograr reducir cuantías de acero y de hormigón, ¿vale? Es obvio, ¿no? Si más o menos un forjado de 30 centímetros tradicional, pues, tiene un peso de en torno a 360 kilos por metro cuadrado, pues, el nuestro está en torno a los 300, es decir, estamos hablando de unos 80, 100 kilos en menos de peso propio. Con lo cual, al reducir peso propio, está reduciendo esfuerzo. Claro. Y la cantidad sea barata, no hacen falta tantos refuerzos, las cimentaciones tampoco hace falta que, en fin, todo. Efectivamente. Eso, obviamente, pues, se traduce en una reducción de cargas a la cimentación, como bien dices, sin una posible reducción de espesores. Y, obviamente, por ejemplo, es más claro de ver en cimentaciones profundas, donde puede reducir mucho, a lo mejor, una longitud de pilote o de micropilote, etcétera. Así que, jugando un poco con todos esos elementos, pues, lo que es el forjado, no solamente es un forjado que tiene aislamiento, como te he dicho, porque está hecho todo de polietireno, sino que, además, tiene otras ventajas estructurales que puede aportar a un proyecto, ¿vale? Le permite, por ejemplo, hacer las luces un poquito más grandes, es decir, pues, de las típicas luces de 6,5, pues, puede pasar a 7,20, más o menos, 7,30, bueno, ya le están metiendo un poquito más, lo cual, con muchos de los diseñadores, proyectistas que trabajamos, pues, ya tienen en cuenta ese elemento y ya lo tienen en cuenta en el diseño, por ejemplo, de sus viviendas, dándole a los apartamentos, pues, luces más grandes y permitiendo, pues, salones mayores, etcétera, ¿no? Ya un poco... Claro. Eso te permite trabajar con varios elementos que no estás acostumbrado en construcción tradicional y aplicarlos al proyecto, ¿no? Claro, qué interesante. Bueno, aquí me salgo un poquito del guión por el tema de lo que comentabas. Bueno, lo de la construcción tradicional, hablamos también de construcción convencional, ¿no? Un poco, porque la construcción tradicional es un poco difícil de entender dependiendo de en qué país nos estén escuchando. Entonces, no lo digo por nada, yo le llamo construcción tradicional, lo que pasa es que me han metido ya tantos palos que ya, pues, un poco vas a aprender porque te lo van diciendo. Entonces, construcción convencional sería, pues, el ladrillo, pues, esto, los pilares igual de hormigón, luego el ladrillo o lo que corresponda, ¿no? Entonces, más o menos nos han quedado claras las ventajas, ¿no? Las ventajas que tiene este sistema constructivo respecto de la construcción convencional, ¿no? Me has dicho la rapidez en la ejecución, ¿no? Porque hacemos, pues, el cerramiento y el muro de carga a la vez. Esto es un sistema que funciona a partir de muros de carga. Luego me has comentado también las luces, que son un poco más... Podríamos ampliar las luces respecto de un sistema convencional. Me has hablado también, ¿cuál más me has dicho? Eficiencia energética. Y me has hablado también, bueno, y también reduciríamos, en el caso de los forjados, reduciríamos el peso, con lo que también ahorraríamos en las cimentaciones. Esto, no sé si se me olvida algo, ¿se me olvida algo o no? Bueno, son los cuatro puntos fuertes, sí, realmente. Lo que es rapidez, facilidad de ejecución, eficiencia energética y ahorro estructural, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Y ahora me pregunto yo, ¿hay otro sistema muy parecido, no sé si lo conocerás, que se está haciendo muy popular en Estados Unidos, que se llama el ISF, Insulated Concrete Form? Sí, bueno, realmente este sistema pertenece a esa categoría, ¿no? Esa es una categoría que es el CFP, ¿no? Como tú dices, Insulated Concrete Form. Y este y otros sistemas parecidos vienen de esa categoría, porque vienen de unos sistemas canadienses y que tienen ese funcionamiento, que es al final un encofrado hecho de aislamiento, ¿vale? Dentro de esas, pues hay muchos, obviamente, ¿no? Hay unos que son como una especie de ladrillos grandes hechos de aislamiento, hay otros, bueno, hay diferentes tipos de sistemas similares, ¿no? Que son, efectivamente, encofrados para hormigón hechos de aislamiento, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, los ISF, que son bastante conocidos en, sobre todo en Norteamérica, lo que te digo, sí, en Canadá y en parte de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Sí, esto son, por eso lo decía, porque cuando me lo estabas comentando tú, digo, claro, esto son, esto es como un sistema ICF, ¿no? Esto es Insulated Concrete Form. Esto, para el que no lo sepa, lo estamos explicando ya, pero bueno, para el que no lo sepa es, pues tú, en lugar de poner un ladrillo convencional, un bloque de hormigón, tú lo que haces es, ese bloque, realmente, que puede ser un bloque, o en el caso del sismo, lo que es un sistema de malla con aislamiento, lo que haces es crear con esto el encofrado. Y, entonces, lo que haces es crear el encofrado con esto, con este bloque o con este sistema de mallazo y aislamiento, y luego dentro ya lo único que tienes que hacer es armarlo y vertir el hormigón, armarlo si es necesario, ¿no? En los casos... Sí, siempre que sea, efectivamente. Depende de, a ver, eso ya sí va a depender mucho de la zona un poco donde ese proyecto se lleva a ejecución, porque hay zonas donde, en general, en el mundo, donde, por ejemplo, no hay significidad y, prácticamente, no tienes que armar un muro de hormigón. Aquí, incluso, dentro de España, pues es muy diferente. Y, ya luego, si te vas a zonas de México, de Marruecos, incluso algunas zonas de aquí de España, donde hay significidades muy altas y necesitan un armado muy grande, incluso sectores de hormigón mínimos por requerimiento, etcétera. Pero, sí, sería exactamente lo que tú comentas. Y, además, estos sistemas... No sé en España, porque en España, pues el tema de la organización no lo llevamos tan bien como en Norteamérica o en estos países, pero allá sí que los lobbies de, digamos, de hormigón, los lobbies, ¿no? Si se les puede llamar lobbies, no sé cómo llamarles, ¿no? Pero, bueno, las grandes cementeras y todo esto están apoyando bastante este sistema, ¿no? Sobre todo porque le están viendo las orejas al lobo que vienen con la madera, con no sé qué. Hay muchos sistemas ahora con todo este mundo de la eficiencia. Parece que se ha abierto de nuevo el abanico y se quieren apartar, ¿no?, a ciertas tecnologías. Por eso es bueno que ahora, Javier, nos metamos un poco en este tema, ¿no? Y que también defendáis vosotros lo vuestro respecto, pues, por ejemplo, ahora se está poniendo muy de moda la construcción con madera, ¿no? ¿Qué ventajas tendría el sistema, por ejemplo, el sistema de ICF, el sistema de sismo, ¿no?, que es un sistema de este tipo, respecto de una construcción con madera, ¿no? Bueno, imagínate que yo soy el cliente, te llego y te digo, oye, que quiero construir la casa. Y me dices, vale, vale, planos muy bonitos, me gustan mucho, lo hacemos así. Y yo, a ver, un momento, ¿vale? Entonces, a mí me han dicho que la madera es lo único que vale, que esto no vale. ¿Qué me dirías? Sí, bueno, a ver, a día de hoy, el sistema perfectamente, ¿cómo lo llamaríamos?, ecosostenible, no existe, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Es decir, al final, por ejemplo, vamos a hablar en principio de lo nuestro y luego lo comparamos un poco. Nosotros el sistema, lo que utilizamos es acero, como hemos comentado, el polistireno, que es el acero, bueno, que todos sabemos un poco cómo se trabaja, el más conocido, y el polistireno, que es un producto realmente que viene del petróleo, ¿vale? A partir de ahí, por ejemplo, nosotros en la fabricación no producimos ningún CO2, pero ese material es verdad que sí es un material que viene del petróleo, por ejemplo, y que por lo tanto es un material que no es tan ecosostenible como puede ser, por ejemplo, una madera. Bien, es verdad que lo que sí nosotros generamos, como te he dicho, pues, durante la fabricación no generamos CO2 y sobre todo lo que buscamos es una eficiencia máxima. Es decir, buscamos reducir el consumo, ¿no? A día de hoy, lo realmente importante con respecto a la sostenibilidad es poder reducir consumo, porque ya tenemos un nivel de consumo tan grande en el mundo, de consumo de CO2 o de consumo energético, de cualquier tipo de electricidad, de gas o de cualquier otro sistema que no sea placas solares o no sea eólica y demás, o maremotriz o otras que ahora se están intentando poner en el mercado, pues, lo que tenemos que buscar es reducir ahora mismo lo que tenemos. Lo que tenemos ahora mismo es una producción de energía que no es completamente sostenible y tenemos que reducirla. Nosotros con el sistema lo que buscamos es que se reduzca, como reduciendo lo que es la eficiencia energética, o sea, aumentando lo que es la eficiencia energética. ¿Cómo la aumentamos? Pues, reduciendo todo lo que son transmitancias. ¿Qué es la...? Para entendernos, ¿qué es la transmitancia? Pues, la transmitancia es la capacidad que tiene, ya sea el cerramiento de la casa o cualquier muro de la casa, en evitar que la energía que tú estás gastando se consuma rápidamente. Es decir, si tienes una eficiencia, tienes una transmitancia muy baja, tú vas a conseguir que, por poner un ejemplo, en invierno, cuando hace mucho frío, tú tengas que tener encendida, pues, en vez de ocho horas la calefacción, pues, la puedas tener encendida solamente tres, ¿vale? De manera que tú estás reduciendo, pues, cinco horas el consumo de esa energía que no se está creando de la manera que queremos. Con respecto a las maderas y demás, bueno, pues, ya me ha pasado, bueno, a nivel económico, ahora mismo, a día de hoy, la madera está muchísimo más cara que cualquier sistema preindustrializado es muy importante porque, al final, bueno, sí, la madera puede ser un poco más ecológica, que primero hay que saber de dónde viene esa madera, ¿no? Lo que yo le digo a los clientes, digo, la madera llega ya muy tratada y llega ya después de un proceso, obviamente, donde tampoco estoy seguro de que si se estudia, pues, hay una producción seguro de CO2 bastante alta, ¿no? Y a día de hoy, además, es muy cara, ¿no? Entonces, un poco ahora lo que se persigue en la mayoría de planes ecosostenibles es un poco lo que le llaman la huella de carbono, ¿no? Sí, si habréis hablado un poco de esto. La huella de carbono es eso, es ver cuánto CO2 se consume en los procesos de fabricación de cualquier producto, ¿vale? Nosotros, en ese caso, pues, tenemos una huella de carbono bastante baja. Y habría que ver, pues, en concreto con lo que se va a realizar, ya sea en una casa de este tipo con madera o de cualquier otro sistema que haya, pues, ver esa huella de CO2. Y yo creo que seguramente estén bastante igualados y a día de hoy, por desgracia, no hay tampoco un sistema que genere una huella, por ejemplo, de CO2 nula, ¿no? Y lo que tiene que buscar, lo que tiene que buscar ahora mismo, yo creo, el cliente final o el cliente que está preocupado por la sostenibilidad es reducir esa huella de CO2 y reducir tanto las emisiones de CO2 como su consumo propio energético para que, entre todos, consigamos que, bueno, que tengamos un mundo mejor, ¿no? Es lo que pretendemos, ¿no? Un poco. Claro, al final, al final la construcción forma parte de esto. Y, bueno, a ver, lo que es la construcción con hormigón, no veo una salida de la construcción con hormigón porque siempre va a ser necesaria. Todo lo que son construcciones que requieren de alta exigencia estructural, todo eso hay que trabajar con hormigón armado principalmente, no es como lo hacemos a día de hoy, se consiguen, pues, todos estos volviendo al mundo de la ingeniería y, sobre todo, tú que eres ingeniero de caminos, canales y puertos, pues ya me dirás, ahí el hormigón armado es fundamental, no se podría conseguir todo lo que se ha conseguido en este mundo si no hubiera sido gracias al hormigón, ¿no? En la construcción, también cuando estamos hablando de cimentaciones, de terrenos complicados, evidentemente el hormigón, pues claro, tiene una posición, digamos, relevante. ¿Qué ocurre en caso de terremotos, no? Vosotros sois Sismo Spain, no sé de dónde viene realmente, o sea, Sismo, sí que sé esa palabra, sí que sé algo que me suena, pero no sé por qué en vuestro caso, o me imagino... Sí, bueno, es curioso, es curioso porque bueno, comentabas un poco sobre el hormigón y es verdad que el hormigón ahora mismo es esencial, es decir, es un material que además ha ido mejorando, es decir, desde hace más de un siglo que se creó lo que es el hormigón que ahora utilizamos, porque el hormigón historímicamente, incluso ya los romanos utilizaban un tipo de hormigón, ¿vale? Que era un especie de hormigón ciclópio hecho con cales y no exactamente con cemento, pero sí utilizaban una mezcla de materiales que en los que conseguían una fuerte resistencia y que lo utilizaban, de hecho, para hacer pues viaductos y puentes y demás que todavía están en círculo, porque imagínate lo bueno que era ese material y bueno, el que sí ha ido un poco, el que está ahora mismo imponiéndose y la verdad que es muy difícil como tú bien dices que se mueva de ahí, tiene unas prestaciones muy altas porque tiene una capacidad de resistencia y no solamente a compresión como la gente sabe, sino que incluso tiene una parte a tracción que combinada con el acero le da una capacidad ahora mismo brutal de hacer casi cualquier cosa, ¿no? Es verdad que en construcción a día de hoy está muy combinada con lo que es el acero tanto a nivel de edificación como de obra civil y es difícil que se pueda encontrar en poco tiempo un material con esa capacidad y que pueda generar esas prestaciones, ¿no? A día de hoy sería impensable pensar en cualquier otro tipo de construcción viendo que además es necesario, ¿no? porque estamos viendo por ejemplo ahora los huracanes en el sur de Estados Unidos como hay casas que quedan completamente destruidas porque son casas hechas con paneles normalmente de cartón y eso o maderas tratadas y ese tipo de elementos no tienen resistencia efectivamente a los huracanes y menos a terremotos y demás. la ventaja del hormigón es que te da eso te da una capacidad de resistencia tanto a cualquier tipo de viento como a cualquier tipo de silmicidad y de hecho es lo que más se utiliza en construcción y en relación esa calidad que te da o esa capacidad que te da y precio pues realmente no es tan caro porque al final se consigue mucha eficiencia y está comprobado. En cuanto al nombre del sistema efectivamente todo el mundo nos lo dice bueno Sismo tendrá algo que ver con la silmicidad pero es curioso pero no porque yo he hablado con los creadores del sistema y Sismo viene de sistema modular Ajá Sorpresa Es curioso efectivamente es verdad que utilizar elementos verticales de hormigón tipo pantalla con armados y demás pues es beneficioso para cualquier construcción sísmica es decir sí es verdad que el sistema está perfectamente pensado para cualquier tipo de terremoto o Sismo como le llamamos aquí en España pero el nombre no viene de ahí Interesante aquí mira esto aquí me ha sorprendido con esto de sistema modular curioso y bueno pues háblame de este sistema modular y luego iremos a otra parte que es la parte un poco del precio y tal que me lo has comentado ya te lo iba a sacar pero es que claro me has abierto la caja de Pandora con esto del sistema modular vamos a entrar de lleno al sistema modular venga ¿por qué se considera o cómo entendéis vosotros que funciona un sistema modular o qué entendéis o qué entiendes tú por sistema modular? bueno al final sí porque al final hay casi se ha creado un poco ese nombre dentro de lo que es industrialización casi más se habla más de sistemas modulares que de sistemas industrializados sobre todo aquí en España y bueno sistemas modulares al final se le llama a cualquiera que tenga cierta cierta base que luego se repite ¿no? se fabrica cierto elemento que se repite en cierta manera y que luego se ejecuta en obra ¿no? esto es un poco lo que se le llama el sistema modular en nuestro caso pues el sistema modular es esa malla tridimensional que normalmente tiene un metro veinte de ancho por el alto de la planta y que ya se repite con los diferentes tipos de aislamiento o como hemos comentado antes ya con huecos de puertas ventanas etcétera pero eso sería un poco un sistema modular es decir cualquier sistema que produce un poco un elemento base que es el que el que sirve como base para una construcción de una vivienda de un bloque o de lo que sea hay unos que lo hacen pues como he dicho pues con madera pues a lo mejor tienen un tipo de panel y ese panel se repite o con prefabricados puros y duros que tienen un sistema base y lo van repitiendo ese sería un poco el sistema modular algunos están más ceñidos a unas dimensiones que otros en el caso nuestro por lo que te he comentado el 10x15 y otros que tienen más otros que tienen menos y ya un poco ahí combinan y buscan pues esa repetición y facilitar un poco también todo lo que es fabricación y sobre todo ahorrar en material ¿vale? y que la fabricación sea lo más eficiente posible para también hacerla lo más económico posible ¿no? que es un poco también lo que se puede decir muchas veces los arquitectos por ejemplo una de las cosas que nos comentan a nosotros siempre es el hecho de al estudiar mucho el proyecto durante el proceso del proyecto de ejecución en sí luego normalmente nos surgen errores en obra ¿no? entonces estamos acostumbrados dentro de la construcción como tú le llamabas un poco tradicional o la que se ha utilizado toda la vida siempre se ha dejado todo más abierto a posibilidad de errores en obra ¿por qué? porque no está todo tan estudiado sino que puedes ir cambiando la marcha lo que se busca aquí un poco es eso ¿no? es que todo esté estudiado de antemano para que luego lo que tú fabriques sea exactamente lo que se construye en obra y no haya variaciones esto te va a permitir no tener errores en obra y ahorrar pues en mano de obra en tiempo y en costes ¿no? al final es lo importante claro en eso también la tecnología digital que no me voy a meter ahí pero bueno los que habéis escuchado el podcast durante más de un año el año anterior y me habéis oído hablar bastante de BIM de Revit y todas estas cosas porque ya sabéis que yo llevo muchísimos años en ese mundo aunque ahora ya pues ya estoy saliendo hacia otros derroteros ya la vida te va llevando por otros puntos ¿y qué le vas a hacer? pero sí bueno todo esto tiene que ver también con la tecnología digital ¿no? que al final la tecnología digital pretende crear este duplicado digital que luego es el que se lleva a obra ¿no? entonces eso igual a vosotros ¿no? tú me has dicho que trabajáis ¿no? con Revit por ejemplo que es una de las herramientas BIM que se puede emplear ¿no? claro efectivamente es decir al final todo tiene que ver es decir todo es intentar planificar mucho desde el principio de todas maneras por ejemplo nosotros trabajamos con muchos arquitectos que hacen el proyecto en BIM ya con el sistema lo implementan dentro y luego nos pasan digamos nuestros planos nosotros lo traducimos sí a nuestro software pero al final es lo mismo es decir es buscar un poco pues estudiar mucho el proyecto antes para que luego se reduzcan pues sorpresas aumentos de coste ¿no? que muchas veces era lo que pasaba también aumentos de costes en presupuesto porque te encuentras muchos cambios en los proyectos porque las instalaciones no se han estudiado bien o porque te encuentras que una lo típico ¿no? que una tubería pues tiene que traspasar un pilar ¿no? esto ahora ya con BIM no pasa ¿no? porque tú estudias todo integrado y sabes que si aquí pones un pilar pues el programa te va a dar un error porque estamos poniendo una tubería que la atraviesa ¿no? esto es un poco lo que nosotros buscamos el estudiar mucho el proyecto antes para que luego no haya este tipo de problemas claro muy interesante ahora seguimos un poco con el tema de la construcción modular bueno esto de modular modular podría ser casi cualquier cosa a día de hoy cada uno lo coge y lo adapta a su manera o sea cada uno dice que es modular porque les encaja perfectamente y suena comercial también por desgracia nos pasa con muchas palabras ¿no? hay muchas palabras que estamos obligados a poner en los folletos en la web porque todo el mundo lo pone no lo digo por vosotros porque ni siquiera además estaba antes revisando y no lo hacéis tampoco pero es que ves que hay unas palabras que se van repitiendo que son como el leitmotiv en el sector porque todo el mundo los clientes iguales también será problema de que nosotros vamos ahí y todo el mundo pide lo mismo ¿no? entonces un poco para igualar a la competencia ¿no? pero bueno dejando ese tema de lado ¿qué? ¿por qué elegiría yo vuestro sistema un sistema digamos el sistema sismo que ya hemos dicho ya lo hemos repetido varias veces sistema de encofrado aislado perdido ¿no? que esa sería un poco la traducción respecto de un sistema de hormigón prefabricado por ejemplo de paneles prefabricados que son paneles pues igual de un metro y medio que me los traen desde fábrica o de cinco metros de lo que corresponda me los traen todos en un tráiler y me los ponen en obra ¿por qué elegiros a vosotros antes de que a ellos? bueno en este caso si es una situación que nos encontramos mucho ¿no? con respecto a prefabricados de hormigón porque al final son hormigones sobre todo nosotros bueno yo te lo recomendaría en este caso por tema de ejecución en obra ¿no? el poder trabajar con nuestro material que es un material muy poco pesado muy sencillo de montar y que luego tiene un montaje muy rápido y con una maquinaria poco pesada te va a permitir trabajar en cualquier tipo de proyecto sin mucha maquinaria sin transporte pesado etcétera el problema del hormigón prefabricado suele ser ese ¿no? el tener que transportar un material muy pesado porque es un hormigón que ya viene obviamente fabricado con el peso que todos sabemos que tiene el hormigón y tener que instalarlo con mucha precisión es mucho más complejo ¿no? entonces a nivel de ejecución nosotros le sacamos un rendimiento muy alto lo que es el montaje y luego sobre todo el poder reducir los plazos más que reducir los plazos en este caso reducir las diferentes partes que participan se va a poder reducir lo que es el coste porque cuando haces por ejemplo el hormigón prefabricado pues luego vas a tener que trabajar los aislamientos aparte lo cual bueno ya tienes unos tiempos de espera más unos sobrecostes más asegurar muy bien por ejemplo todo lo que son juntas etcétera el nuestro viene todo integrado y tienes un sistema que está integrando todos esos elementos de una sola vez ¿no? con lo cual también a nivel por ejemplo de reducción de puentes térmicos de eficiencia y demás pues va a trabajar mucho mejor bueno y ahora vamos a la pregunta del millón venga cuéntame ¿cuánto costaría el metro cuadrado de este sistema? pues mira bueno dentro de una gama muy amplia obviamente vale tendríamos que diferenciar también con la parte de muros como hemos comentado y la de forjado y obviamente teniendo en cuenta que por ejemplo el hormigón pues varía mucho de precio dependiendo de la zona que se trabaje lo que es el panel nuestro lo que es la malla más el aislamiento en un panel básico va a estar en torno a los centíficos euros por metro cuadrado solamente lo que sería la malla más el aislamiento terminado pues va a oscilar entre los 70 o los 100 euros por metro cuadrado obviamente ahí va a depender mucho como te digo del precio del hormigón ¿vale? el precio del hormigón ahora mismo por ejemplo pues para que te haga una idea aquí en la zona de Málaga y Cádiz yo creo que en la zona más barata de España está en torno a los 55 euros por metro cuadrado que por ejemplo si me lo oyen en el norte pues se llevan las manos a la cabeza porque está en torno a los 70 y pico 80 euros el metro cuadrado o por ejemplo en las islas que está 100 y pico que bueno es más lógico por la falta un poco de áridos y demás pero incluso dentro de España hay muchas diferencias no el doble pero sí un 30% más y ya pues ahí por eso hay tantas diferencias yo te puedo decir que el torno puede estar en torno a los 70 y pico por metro cuadrado o de media porque sería un panel tipo base terminado de estructura y de cerramiento obviamente todo esto hay que compararlo pues con los elementos completos de una construcción tradicional o de una construcción de cualquier otro tipo es decir luego tienes que sumarle dinteles que nosotros ya los hacemos ambas que nosotros ya los hacemos el tratamiento de los puentes térmicos que es muy importante con el cambio que hubo en la CTN a finales de 2019 que nosotros ya lo hacemos de manera implícita es decir todos estos elementos nosotros los trabajamos en la fábrica y van hechos completos con ese precio digamos y a la hora de hacer por ejemplo un comparativo es muy importante que se haga intervenir a todos esos elementos dentro del comparativo para que sea un comparativo real nosotros siempre que lo vemos al final la diferencia económica es realmente a día de hoy estamos más baratos en algunos proyectos dependiendo un poco de la tipología o un poco de lo que te decía de los precios locales que otros sistemas de construcción tradicional y por ejemplo pues estamos mucho más baratos que otros sistemas similares como pueden ser SATES y demás otros sistemas más de aislamiento exteriores es un poco en relación claro un SATES así medianamente lo sabemos porque lo estuvimos aquí pues creo que dan 45 euros o algo así de metro cuadrado solo la base exactamente claro solo la base y a eso sumarle todo lo demás o sea que yo estoy viendo también esa tendencia quizá estos sistemas están un poco más o sea quiero decir como han subido tanto el precio de otros sistemas constructivos quizá este sistema ahora está en ese momento también ¿cómo lo ves tú en el mercado? No, no exactamente es justo lo que dices mira cuando empezamos en 2011 2012 nosotros estábamos en torno un 5% incluso un poco más con respecto a sistemas tradicionales con respecto a una capuchina tradicional por ejemplo y demás de ladrillo pues estamos más o menos en ese precio ¿qué pasa? que han ido subiendo también los requerimientos de aislamiento y todos los precios de construcción tradicional el mano de obra porque hay poca mano de obra o el acero por lo que sea a nosotros nos ha repercutido la subida pero muy poco entonces comparativamente hemos conseguido igualarnos incluso en muchos proyectos ir más baratos entonces en muchos proyectos trabajamos realmente porque por ejemplo el cliente hace un comparativo y ve que bueno que estamos más o menos en igualdad de precios que un sistema de construcción tradicional con todas las ventajas de aislamiento que tiene más una reducción de plazo y obviamente pues nos elige viendo que hay un beneficio total tanto a nivel ya sea un promotor como de un cliente final porque al final valga la redundancia lo que se busca si es el promotor pues es la venta es decir que haya un beneficio propio y si es a nivel de cliente final pues que haya una serie de ventajas como hemos comentado antes en la reducción de la factura de la luz o en cualquier otro parte de lo que sería la vida útil de la vivienda claro es que además además estaba pensando yo justo en este momento que claro que también la mano de obra y todo esto afectará ¿no? entonces estáis notando algunos cambios ahora mismo porque con toda esta situación de pandemia con siempre el sector de la construcción yo no sé qué nos pasa pero cada vez que viene alguna crisis hay algo aquí que se mueve ya sea ahora que se están inflando los precios de los materiales de construcción sobre todo por el tema también de toda la distribución y la logística y tal pero ¿qué pasa con la mano de obra? por ejemplo bueno vosotros donde estáis no lo sé pero ¿tenéis mano de obra? ¿hay mano de obra cualificada o no hay? ¿hay problema? bueno a ver nosotros trabajamos en toda España realmente y ya te digo incluso fuera en algunos proyectos fuera de España pero a nivel de España sí te puedo decir que está habiendo muchos problemas de mano de obra especializada es verdad que nosotros nos movemos con empresas colaboradoras y normalmente ahora mismo no están teniendo problemas nosotros no estamos teniendo problemas de montaje ¿no? por llamarlo de alguna manera pero sí nos llega mucho que bueno pues que se les falta para pues no encuentran llesitas o no encuentran instaladores o están todos muy ocupados y sí sí está siendo real yo creo que esto se debe más más que a la pandemia a lo que ha sido ha habido un aumento muy alto en la búsqueda de nueva vivienda ¿no? yo creo que lo que ha generado un poco la pandemia ha sido que la gente pues se haya dado cuenta de que su casa pues no tenía una serie de de cosas que necesitaba ya fueran internas o externas o por situación o por por consumo o por lo que sea y han buscado pues comprar nueva vivienda por lo cual ha habido la verdad pues creo que va a poder aumentar casi casi el doble el nivel de peticiones de nueva vivienda ¿no? y eso se ha traducido en que las constructores han ido aumentando su volumen de negocio pero toda esa gente que hace pues ya más de 10 años trabajaba en la construcción en la época de la la época buena de la construcción hace unos 15 o 20 años pues se fueron a otros sectores ¿no? yo creo entonces toda esa gente que se han ido a diferentes sectores ya sea a la hostelería o a cualquier otro pues ya no están entonces pues han encontrado que al aumentar su volumen de negocio no encuentran a gente especializada es decir no encuentran eso no encuentran instaladores no encuentran necesitas dependiendo de la zona o habrá zonas donde se haya notado más porque el nivel de construcción habría mucho o menos pero yo con nosotros por lo que nos dicen es una situación que sí se está dando bastante en toda España y esa es una de las causas por ejemplo por la que nos buscan mucho a nosotros ¿no? porque buscan reducir gente que participa en la obra ¿no? porque como te he dicho nosotros al final hacemos estructura y cerramiento al mismo tiempo y los aislamientos con lo cual lo que antes te participaban pues el oficial y los peones del ladrillo más el de las pumas más el de los acabados interiores más el de las instalaciones pues ahora lo reduce a que el que te monta sismo más el de las instalaciones con lo cual ha reducido pues bastante grupos de trabajo y reduce las posibilidades de encontrarte pues parones en obra o de que se te aumente el coste porque no lo puedes encontrar claro y además bueno aquí volvemos al tema del nombre a lo del sistema modular eso implica que el cliente seguramente tenga la percepción de que vale si les contrato me lo van a terminar pero es que con unos obreros poniendo ladrillos igual no sabes si te lo van a terminar también claro efectivamente mira una de las cosas por ejemplo que nos dicen siempre nos comentan mucho los clientes nosotros el material lo fabricamos antes aquí yo esto lo digo a veces a clientes particulares que le hacemos una casa aquí cerca en la costa del sol le digo mira que te puedes pasar cuando quieras a ver tu casa está desmontada pero está aquí hecha entonces es verdad un poco es esa confianza decir bueno yo el material lo tengo más tarde o más temprano lo voy a poder hacer pero si no tengo nadie que me lo ponga es más complejo y es un poco lo que tú dices no sabes al final si no hay personal si el ladrillo tal y es verdad que si hay una sensación sobre todo a nivel de constructora grande notaba yo las constructoras grandes tienen ese miedo porque como tienen que subcontratar pues no encuentran al final empresas que tengan que tengan personal y claro no vas a ir buscando cuadrillas como loco por una ciudad porque tienes que terminar un proyecto entonces es verdad que lo que se busca es eso reducir un poco todo la que es esa mano de obra y asegurarte que con un sistema de este tipo pues vas a terminar más rápido y obviamente no vas a tener tantos problemas claro ¿se puede dar la autoconstrucción? es decir no me imagino virtiendo el hormigón pero que una persona bueno hace el proyecto y que diga bueno yo monto las piezas y luego os venís tiramos el hormigón o no o no serán lo hemos hecho en algún caso lo hemos hecho en algún caso donde bueno pues el cliente por por tener ciertos conocimientos de obra porque ya había trabajado en construcción y demás nos lo había pedido nosotros lo que hemos hecho es mandarle un personal nuestro para enseñarles a montar pero sí sí lo hemos hecho en algunos casos y viviendas que se han hecho los propios clientes con siempre ayudando con dos o tres y tal pero nosotros hemos hecho casa montada por ejemplo con tres personas que se han hecho prácticamente en dos semanas y la verdad que eso eso también te da mucho te da mucha alegría porque ves al cliente particular un poco con sus propias manos hace la vivienda y está interesante está chulo no solamente un sistema industrial que sirve para grandes proyectos sino que también puede aportar mucho a clientes particulares y entonces ellos lo que hacen es montar las piezas y luego se lleva a las hormigoneras pero ahí sí que vosotros ayudáis hacéis un poco esta consultoría o cómo funciona o no o estos lo hacían ellos porque tenían experiencia cuando hay un equipo nuevo nosotros siempre nos aseguramos de que hay alguien de nuestro equipo supervisando un poco lo que se hace no es que sea una supervisión sino que lo que hacemos es sobre todo aconsejar oye mira puedes hacerlo así ten cuidado cuando eches el hormigón porque por ejemplo el hormigón se echa en tongadas es una cosa que no hemos comentado antes utilizamos normalmente hormigón fluido pues todos esos trucos digamos esas cosas pues se les dice al cliente y se está allí oye mira cuando vayas a hormigonar hay que tener cuidado con el aplomado de los muros porque siempre se puede mover un poco durante el hormigonado y tienes que estar comprobando el aplomado antes durante y después de ese hormigonado pues compruebas que el plomo está correcto pues todo ese tema estamos sobre todo cuando son gente nueva digamos o equipos que sabemos que no están formados y estamos ahí para para que se también para que se sientan más seguros porque obviamente la gente siempre es un poco más reticente ante cosas nuevas y siempre pues puede tener miedo incluso nos ha pasado con constructoras grandes que nos lo piden oye mira yo quiero que te traigas a alguien porque a mí me da miedo que metan la pata y tal y al final bueno al menos la primera vez al menos la primera vez luego ya la segunda ya van rodados si yo mira yo como le digo mucho a los clientes a mí la vez que más miedo me da es la tercera porque mira la primera normalmente esto es como todo en la vida tú cuando haces algo nuevo lo haces con mucho cuidado estás pendiente de cada detalle estás encima de todo y bueno al final te sale bien porque le ponen mucho cuidado la segunda vez ya empiezas a confiarte y dices bueno esto yo lo hacía así y la tercera ya coge confianza y es cuanto realmente más cuidado tienes que tener entonces muchas veces te lo digo a los constructores digo mira no te confíes porque al final esto es una obra y cualquier error oye pues te puede hacer que hagas algo mal y sí es verdad que es un proceso sencillo pero que obviamente pues necesita de cierta atención y de cierto cuidado el otro día mira por esto me van a matar pero como acabas de decirlo de la tercera pues lo cuento ya que sea lo que sea porque dicen bueno arquitecto la seguridad la construcción el otro día estuve en una parcela y nada estuve el primer día y bueno estaba todo muy sucio estaba todo muy desordenado y me estuve paseando por ahí y me puse unas chancletas de estas pues como el de plan de la jungla ¿sabes? de estas de goma ¿no? hacía calor y digo oye no me voy a poner aquí y el primer día bien el segundo día bien y el tercero no te lo vas a creer el tercero me clavé un clavo en la pierna que me tuvieron que llevar al hospital y esto me ha pasado hace una semana o sea que por lo de la tercera yo ya estaba confiado aquí no hay nada lo tengo comprobado madre mía lo pasé fatal pero bueno ya parece que no ha sido nada me hicieron los rayos y todo me dijeron no tienes nada o sea que vete para casa tómate el antibiótico y te vamos a volver a pinchar esto como le llaman la del tétano y te vamos a volver a dar por si acaso así que por lo de la tercera vez esto que quede ya en el podcast pues para la audiencia también totalmente la tercera vez la más peligrosa sí sí yo ya dije vale vale la próxima vez ya las botas de construcción y todo ya no volvemos a ir con las chancletas aunque sea verano ya las has aprendido ya no te va a pasar más claro ahora ya no vuelve a pasar al final la experiencia es un grado y yo aún me queda mucho recorrido o sea que pues Javier cuéntame venga como bueno antes antes de la pregunta final que es cómo comenzar a trabajar con vosotros coméntame qué opinas de el sector inmobiliario crees que va a caer como es tu opinión o sea quiero decir esto no es que seamos aquí pues yo que sé que tengamos una bola mágica o crees que va a seguir subiendo porque ahora mismo ha habido un boom ¿no? mira yo te puedo contar un poco hace antes de verano estuve participando en una pequeña bueno llámalo encuesta o coloquio con una empresa de del sector inmobiliario que estaba haciendo un pequeño pues una pequeña encuesta del coloquio de construcción y precisamente lo comentábamos yo creo que todavía va a seguir subiendo un poco yo he notado una subida brutal porque por ejemplo nosotros hemos pasado de ciento y pico ciento poco proyectos al año a este año ya llevar más de 160 es decir creo que vamos a duplicar los proyectos por ejemplo que nos entran normalmente obviamente esto se extrapola y yo creo que es lo que te decía un poco yo creo que se ha podido duplicar la en cuanto a clientes de vivienda ya sea o de promoción o de vivienda en familia se ha podido se ha podido duplicar prácticamente las peticiones como la este tema del coronavirus pues está durando más de lo que todos podíamos pensar yo creo que todavía esa sensación de de querer cambiar de vivienda o de querer tener una vivienda de una segunda residencia para asegurarte pues cualquier tipo de confinamiento o cualquier tipo de cosas por el estilo o los teletrabajos yo creo que va a seguir todavía un poco yo creo que que 2022 va a ser también un buen año que va a seguir subiendo todo lo que es la construcción porque además eso se ve claro al final se ven los proyectos es decir lo que se está haciendo ahora son proyectos de hace realmente dos o tres años si hay cosas que serían que aparecerían durante la pandemia pero otras no otras eran ideas anteriores con lo cual creo que todavía en 2022 va a seguir el tema bibliotecario va a seguir arriba y yo creo que luego empezará a bajar ligeramente y espero que no baje tanto como ha bajado quizá en otras épocas pero claro bajar tiene que bajar algo obviamente es un mercado que tampoco puede mantener un ritmo tan alto aquí obviamente al final en España hablamos que hablamos por zonas pero yo si tengo mucho contacto con arquitectos que trabajan en pueblos ya sean de Andalucía o de Toledo o de tal donde es que también ha subido mucho es decir que la gente también en esas zonas está buscando es decir no solamente es el cliente extranjero que antes decía oye me voy a la costa del sol o la costa blanca o la costa brava y me quiero ir allí porque voy a pasar allí unos meses sino que a nivel local de lo que es el cliente español o la gente que vive en cualquier sitio también ha pasado han dicho no sé incluso como me decía uno la gente ha dicho para morirme con el dinero en el banco me lo voy a gastar me hago una casa y oye y por lo menos voy a vivir a gusto al final yo creo que todo influye y yo creo que sí que todavía va a seguir un poco por lo menos un añito y pico seguro con un buen nivel de construcción pues genial o sea que son buenas noticias para despedirnos al menos bueno es la opinión de Javier y esperemos que se cumpla ojalá 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 se cumpla y pueda ser un poquito más o sea que la cosa siga subiendo y que este sector que ha recibido tantos palos muchas veces no sé si justamente o injustamente probablemente eso lo dejaremos y que cada uno de la audiencia vosotros opinéis sobre eso pero sobre todo con la crisis de 2007 pues bueno el sector de la construcción se desplomó en España pues a ver si ahora hay un respiro y con esta crisis que ha venido ahora pues sigue todo subiendo y pasa justo a lo contrario y que toda la gente que nos metimos aquí por vocación pues podamos un poco seguir disfrutando y seguir haciendo lo que queremos y lo que nos gusta hacer pues nada ¿cómo comenzar a trabajar con Sismos? ¿dónde encontraros? vale mira es sencillo nosotros bueno aparte de nuestra página web que es www.sismospain.com ahí puedes ver pues bueno todos los proyectos que tenemos en qué consiste el sistema y obviamente poder mandar un email y comunicar con nosotros tanto vía vía web como por teléfono ¿no? los teléfonos que podéis ver en la web ¿cómo empezar a trabajar? bueno pues normalmente si el cliente lo que tiene es una parcela o un pequeño proyecto o un proyecto básico una idea de proyecto es enviarnos ese proyecto nosotros lo estudiamos vemos los costes según la zona climática etcétera pues vemos también la necesidad de aislamiento que pueda tener en un caso y otro vemos esos costes estudiamos con el cliente esos costes vemos si se encajan en su idea y a partir de ahí pues empezar a funcionar ya con el arquitecto con el que vemos un poco a nivel de proyecto cómo adecuarlo a las necesidades en este caso pues climáticas o estructurales o de la parcela etcétera ya está y un poco en una relación mano a mano con los arquitectos pues vemos un poco toda esta parte se traslada al proyecto de ejecución y luego una vez que se comienza a nivel de licencia cuando ya está la licencia y demás pues se hace el pedido de material nosotros lo fabricamos y luego se lleva a la construcción que ya ahí pues se ve como un constructor local etcétera pues para ver un poco sacar el mejor precio posible para el cliente eso sería un poco en un resumen muy sencillo cómo poder trabajar con nosotros pues me parece perfecto y bueno en el podcast os vamos a dejar para la audiencia las notas del programa os dejamos los enlaces también los tenéis en la web si estáis viendo desde youtube ahí tenéis los enlaces para entrar en sismo para hablar con ellos incluso pues si tenéis alguna duda o me la podéis hacer llegar a mí y os la transmito y nada esto ha sido hoy el podcast de hoy hemos hablado sobre y esto ha sido una sorpresa un poco sobre todo el nombre ¿no? el sistema modular ha sido una cosa muy sorprendente pero luego además hemos hablado del IECC la construcción de insulated concrete forms o lo que son estos encofrado perdido aislado que está relleno de hormigón que es muy interesante que es además el segundo podcast en el que hablamos sobre este tipo de sistema o sea que el otro también lo tenéis no les daremos publicidad pero bueno ahí lo tenéis por si queréis ya profundizar con este tema y nada ha sido un placer Javier tenerte en Construcción Digital bueno yo quiero agradecerte a ti personalmente porque bueno contactaste con nosotros y yo no te conocía a pesar de que como te comenté bueno pues me encanta el mundo de los podcast y demás así que te agradezco primero la participación y poder dar a conocer nuestro producto y nada estamos aquí abiertos a cualquier pregunta y a participar cualquier otro día si quieres de cualquier otro tema o de lo que quieras estamos abiertos a colaborar contigo vale así que nada muchas gracias si te ha gustado y quieres escuchar más suscríbete chau chau